Consecuencias, accesorias y actuación del Ministerio Público en los delitos tributarios. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos. En esta oportunidad abordaremos las consecuencias, accesorias y actuación del Ministerio Público en los delitos tributarios. Consecuencias accesorias del delito tributario según la gravedad de los hechos. Aquí interviene el cierre temporal o cláusula definitiva del establecimiento, oficina o local en donde desarrolle sus actividades. Consecuencias accesorias del delito tributario según la gravedad de los hechos. También participa la cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones. La disolución de la persona jurídica, así como la suspensión para poder contratar con el Estado. Regularización en los delitos tributarios. La regularización implica el pago de la totalidad de la deuda tributaria. O devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario obtenido indebidamente. El que a sabiendas proporcione información falsa con ocasión de la inscripción en el RUC y así obtenga autorización de impresión de comprobantes de pago, genera una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. Genera pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. Aquel que no hubiera anotado operaciones en los libros contables, realice anotaciones de datos falsos en los libros contables y destruya los libros o documentos relacionados con la tributación. Implica pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. El que confeccione, obtenga, venda o facilite a cualquier título comprobantes de pago con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria. Genera pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años. El acto de ocultar total o parcialmente bienes, ingresos, rentas o consignar pasivo o falsos, así como no entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos dentro del plazo establecido. Genera pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de doce, aquel que obtenga exoneraciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. En consecuencia, la regularización constituye un mecanismo de excepción de la responsabilidad penal, toda vez que prevé la posibilidad de que el contribuyente ejerza su derecho a regularizar su situación tributaria. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. Muchas gracias.